Hola gente qué tal bienvenidos a mi canal yo soy Manu el día de hoy quiero comentarles de que voy a hacer un tag y agradecerle al mismo tiempo a mi amigo Esdras del canal Esdras Fragances que son cinco fragancias para poder usar en oficina sin esperar más vamos con la intro cinco fragancias para oficina quise tomar en cuenta o hacer algo diferente más que nada porque son fragancias que he usado estos últimos cinco días en un ambiente cerrado en un ambiente oficina y que se han desempeñado muy bien en mi opinión empecemos no voy a hacer ningún tipo de puesto 5 ni puesto 4 ni puesto 3 simplemente le voy a dar mi primera alternativa que es Blue de Chanel la versión Parfum es una fragancia que si bien es cierto tiene una excelente duración pero no proyecta mucho es una fragancia un poco discreta que en mi opinión la hace perfecta para esos momentos de oficina lugares cerrados una salida netamente cítrica tiene esta fragancia y mientras va evolucionando esto se va convirtiendo en un acorde amaderado almizclado y muy en el fondo este tema cítrico y un poco de dulce no tiene un dulce muy agobiante es un dulce muy llevadero yo creo que es una fragancia versátil que se puede usar y que no pierde el tema de la elegancia que le aporta el tema que viene a ser la nota de almizcle no está amaderada tiene muchos sándalo se le percibe tiene nota de iso es súper que lo que ayuda es que esta fragancia sea se deje notar se deje notar cada cierto tiempo ya que en lo que he podido estar probando la bota ráfagas de aroma cada cierto tiempo como segunda alternativa les voy a presentar una fragancia que en mi opinión también es discreta tiene una salida un poquito llamativa un poquito que se deja notar pero luego esto se convierte un poco en una burbuja que es lo multi de yxaloran una fragancia netamente floral con unos muy en el fondo unas maderas muy nobles y cítrica de igual forma como blue de chanel parfum esta fragancia también me parece muy elegante una salida cítrica una salida cítrica un poco picante acompañada por el tema del jengibre y que mientras va evolucionando va apareciendo esta rosa que lo convierte en una fragancia netamente floral no no es el floral atalcado es un floral limpio un floral cítrico y que va apareciendo también el tema de las maderas va apareciendo las maderas tiene el miscle también es muy elegante me parece perfecto para esos momentos de oficina vestido con camisa pantalón zapatos va perfecto lo multi de yxaloran como tercera opción y sin dejar de ser el menos importante tenemos forte diacua de la casa de samia draus una fragancia que si bien es cierto hay que medir las atomizaciones acá pero con 23 tienes prácticamente para cubrir la jornada se deja notar sí pero es un aroma cítrico un aroma limpio tiene una salida como lo comenté por ahí en un en vivo que he hecho se le percibe bastante está este limón o esta bergamota pero la parte de la cáscara la parte de la cáscara no me parece sea más tirando la parte verde de del fruto y que mientras va evolucionando van apareciendo por ahí o van dando chispas de dulzor muy ligero muy en el fondo tienen broxan tienen broxan que también eso ayuda un poco a que esta fragancia sea un poquito más más compacta a mí lo particular me ha gustado bastante qué más puedo decir no la conozco mucho todavía pero en lo que he estado probándola me ha dado muy buenos resultados por el tema duración cítrica fresca algo limpia muy buena esta sería mi tercera alternativa forte diacua de la casa de samia draus la corda alternativa que les tengo es en grenoard sport de la casa de la lig y sé que he hablado mucho ya de esta fragancia pero como les comenté son fragancias que he usado estos cinco últimos días y que para oficina va bien y por qué porque es una fragancia que también es discreta tiene su parte elegante es excelente tiene un vetiver es bien masculino tiene un vetiver bien pronunciado pero muy llevable a la vez ya que es como que acá en esta fragancia a llamar la sport creo que lo que han querido hacer es tener este vetiver bien marcado en ambas fragancias como en grenoard clásica y en grenoard all extreme que está rebajado está súper rebajado es como es como que lo hubiesen rebajado con estas notas acuosas cítricos una salida de pomelo muy cítrica muy refrescante y que luego esto evoluciona a un acorde amaderado evoluciona a una sensación leñosa acuática verde muy elegante muy buena y que a mí me da la sensación cuando por otra fragancia que hubiesen apagado la leña o se hubiese apagado de manera natural después de haber estado prendida por la naturaleza que viene a ser el tema en este caso por la lluvia la lluvia apagó una leña y eso es lo que me da la sensación de esta fragancia como voy a repetir es muy elegante muy masculina y que se puede llevar claramente en esos ambientes y como quinta y última alternativa que he estado utilizando y que he usado en estos ambientes cerrados para oficina ha sido Dior Home 2020 esta es la versión la que no tiene iris sé que muchos han criticado esta fragancia pero lo poco que la conozco a mí me ha encantado me ha sorprendido ya por ahí les estaré recomendando un poquito más esta fragancia una salida cítrica maderada de golpe se siente este este vetiver cítrico de bergamota sale claramente se deja notar y que con el tiempo esto va va apareciendo el liso es súper muy muy característico como tenemos en blue de chanel la versión parfum pero no confundamos de que son iguales o que se parezcan siento que van en la misma línea eso sí y por eso es que la consideré por qué porque también tiene esta parte masculina es discreta es limpia tiene esta parte de madera cítricos el liso es súper se le percibe también al miscle y tiene un fondo un poquito dulce muy similar a como le he presentado la blue de chanel parfum esta parte dulce en el final muy llevable muy ligero y que la verdad a mí lo particular me ha encantado porque te hace sentir en este caso limpio bien masculino porque estas maderas lo que hacen es resaltar la masculinidad de uno mismo es excelente esta fragancia a mí a mí me encanta y creo que tranquilamente la voy a seguir usando para oficina y va a ser una de las fragancias que más use de repente en esos ambientes y bueno gente gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del vídeo agradezco una vez más a Edras del canal Edras Fragances por haberme tomado en cuenta y haberme podido nominar quiero nominar a tres personas en primer lugar quiero nominar a Chris de un perfume más para que pueda hacer este tag y poder ver sus opciones que él tiene para fragancias de oficina también quiero nominar a Will Incense que es totalmente nuevo acá en este mundo de YouTube pero ya tiene amplio conocimiento con respecto a las fragancias y también quiero ver sus opciones ya que él tiene una colección muy buena y por último quiero nominar a Will S. ya que él de seguro nos va a presentar estas fragancias de catálogo como nos viene acostumbrado y que también quiero ver esas opciones que él tiene para estos ambientes de oficina les agradezco por haberse quedado una vez más en mi canal nos estamos viendo hasta la próxima Chau!